¡Hola! Hoy os traigo un mega haul de compras Son cosas que he ido comprando desde enero hasta el día de hoy El vídeo seguramente lo publiqué el domingo, si todo va como yo espero Y bueno, pues voy a empezar a enseñaros las cosas que he ido comprando Y que tengo acumuladas y que quiero que veáis Bueno, pues voy a empezar con unos papeles que compré en Aldi Son estos papeles Vale, pues tengo estos que serían la colección Charming Vale, son muy bonitos, a mí me encantaron, tienen muchos tonos pastel Bueno, tienen estos, que estos son repetidos, estos ya estaban en otras colecciones que sacaron anteriormente No sé si así lo veréis bien Vale, estos aquí Muy bonitos, este tiene aquí como una etiqueta Mélula, flores, qué bonito Me encanta Estos dos ya estaban en otra colección, también que lo usé, son súper bonitos Verde, este color heladito Así tipo kawaii El unicornio Con rayas Con pastelitos El de puntitos, que también me gusta mucho, es muy bonito Más unicornios Corazones Más pasteles Madera Flamenco Y este también de flamenco Con examen Viene un poquito así para el verano Bueno, pues este, por aquí El siguiente que compré es este Que se llama Graphic La colección Viene con motivo así geométrico No sé si se estará viendo Creo que sí A ver Me pongo de pie Porque si no me veo lo que es Así mejor Me va a tocar enseñar lo de pie Vale, pues tiene eso Este amarillo Aquí me sigue faltando Lo Está bien, muy bonito No sé cómo enseñaroslo para que lo veáis Viene una cartulina De cada modelo Que son guarditas Son de tipo cartulina Ahora a mí ya veo el gramaje que tiene Son muy bonitas Estas me encantan los tonos que tienen Súper bonitas Pues son de 250 gramos Y luego cogí este también Que son folios Son de 80 gramos Y esto lo que tienen Es una mezcla De las otras colecciones Esta colección No me la cogí Pero también estaba allí Y serían más o menos Los mismos papeles De las colecciones Pero en folio En lugar de en cartulina A ver Si ya salió antes Por ahí Tengo un puntito blanco Aunque la cámara no se aprecie Algunos así muy retro Y los cogí más que nada También para complementar Un poco las cartulinas Como las cartulinas Solo viene una de cara Una de cada Perdón Pues así De acuerdo Pues las pegas sobre una cartulina Un poquito más gordita Y tengo para combinar Este es de los flamencos Que ya habéis visto Ante la cartulina Vienen dos de cada De la sandía De la granita negra Este Y este también Estos son como una flechita En rojo Necesito buscar una solución Para la luz Bueno Este es de los donos Los puntitos azules Que me faltan Verde a mí Que ya he gastado uno Sí Porque no está Ya he gastado Vale De los pastelitos Corazones Y los unicornios Eso Veis Cuando salieron estos papeles También salieron Unas cintas decorativas Yo me cogí Estas Había Creo que era otro modelo más Con búho Pero a mí me gustaron mucho Estas A ver si me enfoca A ver Si el móvil quiere enfocar Uy no quiero enfocar Ahora Vale Vienen aquí Tres más finitas Luego está un poquito más ancha Con los corazones Esta de puntitos También está así anchita Con Estrella Vale Y luego me cogí también Estas Estas con los puntitos Más o menos Una otra finita Una un poquito más ancha Luego vienen tres del mismo tamaño Y una más Más grande Más anchita Aquí pone Vale Son ocho rollos De aproximadamente Diez Vale Eso por ahí ¿Qué más? Me compré también En una tienda De De aquí De la ciudad Que desgraciadamente La estaban liquidando Me pillé Este blog De papeles De Docraft Se llama Capsula Colección Es en moradito La tengo también En rosa En rosa Si ponía rosa salvaje O algo así La colección Esta es la banda francesa Bueno pues Tengo también la rosa Y la verdad Es que estos papeles Me encantan Son muy muy bonitos Y Y los uso también Como básicos Para poder combinar Con otros ¿Qué más? Bueno pues He pedido también Papeles Para esclar Y también Compré algunos En librería De aquí De la ciudad Y bueno Ya pasan a enseñaros Las láminas Que me compré Tengo esta De boda Son todas De tarjeta ¿Vale? Compré de tarjeta Porque como uso Los básicos Para los papeles Pues luego Lo que hago Es complementar Con la de las tarjetas Así me sale Un poquito más económico La luz ¿Vale? Son de doble cara Pero yo las he comprado Todas con la intención De las tarjetas Tenemos esa Tenemos esta También de boda Novia La novia Aquí tenemos De comunión Esta es de una colección Antigua Pero bueno A mí me va a servir El de los banderines Para poder poner los nombres Niño Este café Legaica Me encanta Bueno Las tarjetas Son súper bonitas También las compré En niños No sé si Yo creo que las corté ya O sea que A veces no las voy a poder enseñar Bueno Es así Dándolas gracias En varios idiomas Las banderines También en niñas Las tarjetas Para el libro de firma Recuerdos de comunión Para hacer la marca página Así Marinero Este de niño También Vamos a ver Aquí Las etiquetas de niño Que ya los he cortado Para ponerlo en una luz Entonces Eso ya No los he podido enseñar ¿Vale? Y por detrás Así Vale Estas las compré Aquí en una papelería Ahora Las de APA NECRA Perdóname un momento Pero es que la mesa No me da pa' mal Y tengo muchas cositas Por aquí Por mí Bueno pues Esto lo compré en una panescra Aprovechando el aniversario Que tenía También Recibí mi número Para el sorteo Pero no hubo suerte Y bueno Voy a enseñarosla Lo mismo Tarjetas Estas son Pensando en los álbumes De bebé Que me gusta a mí mucho Hacer álbumes de bebé Y bueno Estas me encantaron Súper bonitas Tiene unos colores muy tiernos Por detrás así Pero lo mismo Yo no lo voy a usar En las partes de atrás Este Para poner todos los Los meses del año Para hacer un álbum Del año También me encantan Las tarjetas Además tengo un álbum pendiente Para hacer Para una niña Y Estos van a ir para ella Compré también el niño Este Lo mismo que el de niña Hoy no he enseñado La parte de atrás del de niña Mira que bonita La ovejita Pero la ovejita No Las voy a usar Aunque son súper bonitas Mirad una pena Los papeles doble cara Bueno Pues aquí tengo de niño En tonos verdes Azules y marrones Y la tarjeta Por detrás Así con puntitos Lo mismo Los meses Este lo cogí doble Sin darme cuenta Porque la cesta Se me volvió loca Tenía cosas dentro De la cesta Cuando volví a mirarla Había cosas que me habían desaparecido Imagino que se iban agotando Porque ese día De esa semana Fue una locura Y para completar el pedido Pues se ve que eché dos Sin darme cuenta Y bueno Pues me vinieron dos Así que bueno Pues ya que tengo dos Los usaré Porque también son muy bonitas También me sirven para el álbum De niños Vale Así tipo tarjeta Welcome baby Vale Eso por ahí Y por detrás así Pues mira Por detrás es súper bonito Así que Igual también podría usar Uno por delante Y uno por detrás Vale Eso por ahí Volvemos a comunión También me cogí comunión En la panescra Estas Que son Con las tarjetitas Estas aquí La verdad es que Estas me ayudan mucho Para hacer algo Aunque yo no se los ponga Pero se los pongo En un sobrecito Y ya La clienta lo pone Donde ella quiera Con las frases Con las oraciones En fin Me gustan mucho Con detrás es así Y de ahí Por detrás Más de tarjeta Medaica Hacer los libros De firma Por detrás Miren con crucecitas Con las tiras de cruces Luego este He intentado cogerme El chico moreno Y el rubio Para tener De lado Este por aquí Me encanta Que tenga en línea Así y solo Porque lo puedo recortar Y usarlo para la portada Con un papel básico No tengo que usar Un papel de la propia colección Simplemente con el niño Y otro papel Y luego decorar Con a lo mejor Alguna tira La verdad Casi quedaría bien Y sale Un poquito Más baratito Que lo que siempre Ando buscando Recortar un poquito De niña Esto ya los tenía Ya los recorté Y los he vuelto a comprar Por lo mismo de antes Porque me gustan Y me parece Que me sirven bastante Luego la niña esta Lo mismo Con su marca página La tarjeta Para poner los datos De su comunión La niña Para poder recortar La parla cortada Esa Me cogí esta niña también Eso por ahí Estos son los papeles Que compré En Apan Estrada ¿Qué más? Bueno Me cogí también por Amazon Vi unos papeles De toga Que me gustaron Pensaba que tenían Más grasón Más gramaje Son de 100 gramos Nada más Yo eso no me di cuenta Pero la verdad Es que los papeles Son muy bonitos También creo que He usado ya algunos En el mismo Algún del niño Que he comentado antes Con el que usé La estructura de Marlin Voy a enseñar Así un poquito A ver Este No recuerdo Lo que me costaron No sé si fueron 11 euros O así Más los gastos de envío Bueno Al final se plantó En 15 euros El stack de papeles Lo único es Es que son muy finitas Y hay que ponerlas Sobre cartulinas Así o así No se pueden usar De otra manera Porque son súper finitas Pero el color que tiene La verdad Que es muy bonito Tenía bastante luz Y se me está nublando El viejo Bueno Puedo un beso Por ahí Creo que vino 4 de cada modelo Y no es el típico Azul de bebé Sino que tiene un beso Con algún amarillito Con grises En fin Que viene un poquito más Sustido Y colores muy suaves Como a mí me gustan Colores suavitos Para los bebés Más compritas Bueno Como los que me siguen Por Facebook Habrán visto Y por Instagram Que la máquina Que yo tenía Para hacer los agujeros Micro, pada y falsa Como yo decía Se me rompió Haciendo el álbum Que se fue para Bélgica El álbum de Inés Intenté Como la zinc Se me resistía Intenté hacerlo Con esa máquina Y fue meterlo Y saltó con los aires Así es que Parecía que ya me lo olía Y tenía pedida esta A mi tienda de arte La tenían en oferta De 37 o 38 euros A mí me costó 25 Pues la caja Los ajales Así es que Dije Bueno Y no sabía Que se me había roto La otra Vamos La tenía recién pedida Cuando se me rompió La otra Así que dije Mira Parecía que me lo estaba oliendo Ahora lo único Que me hace falta Es aprender a usarla bien Pero bueno Aquí la tengo Y lo poquito Que he hecho ya con ella Pues la verdad Que me encanta Como funciona Nada que ver Con la otra Por supuesto A la gente Que compra así Materiales baratos Como hacía yo Si se os rompe No invirtáis más En herramientas De bazar baratas Porque van a ser 5 euros Más 5 O más 10 Más 8 Cuando por ejemplo Esto me ha costado 25 Y es una buena herramienta Y sé que me va a durar Bastante tiempo Ella me había ido Con su casita Así que Genial ¿Qué más? En la tienda Que estaba liquidando De aquí De mi barrio Bueno de mi barrio De mi ciudad Me pillé la Fisca ¿Vale? La tenía 30 euros Y Me la cogí Porque había visto Tantas reviews Había oído hablar Muy bien de ella Que era Fantástica La verdad es que A mí me encanta La única pega Que yo le pongo Es esto La cuchilla Llevo usando La No sé Que te digo Dos semanas O así No la llevo usando Y ya no porta Ya me rasga El papel Y me lo raja Así que bueno La única pega Que yo le pongo Es la cuchilla Que podía ser Un poquito Más buena O no sé Bueno Ya estoy esperando Pedir unas por AliExpress A ver que tal funcionan Si funcionan bien Y si no Pues tampoco se pierde mucho Porque me costó Si fueron 80 céntimos Un euro O algo así Así que bueno Esta es otra de las compras Que me he hecho Que la verdad Que estoy muy contenta con ella Salvo Por la cuchilla ¿Qué más? Compras de Lidl Esta semana pasada Bueno Pues como muchas sabéis Salió la plastificadora Pues ya que fui yo A comprármela Porque además Aunque no la use para scrap Como tengo una niña Que va a cumplir 4 añitos Y me gusta sacarle fichas Y cositas así Para que ella trabaje Pues dije Mira Que si cada vez que saco algo Al final la acaban rompiendo Si lo hago en papel O en cartulina Porque también tengo un niño Que tiene 19 meses y medio Y todo lo que saco Acaba todo roto Destrozado Entonces dije Mira pues la plastificadora Puedo hacerle fichas Que a mi me gusta Que tenga juegos así didácticos Y se los plastifico Y genial Que así no se estropean Me cogí también El paquetito este Que viene en 40 en A5 Y 80 en tamaño 10x15 Para fotos Yo no creo que lo use para las fotos Pero ya digo Como si saco fichas O lo que sea Pues este la verdad Que me viene genial Y ya la máquina De por si Viene con 30 láminas Así que bueno Todavía no la he probado Ya la probaré Si hago alguna cosita Pues intentaré grabar un vídeo Para que lo veáis Que más También me cogí La cortadora esta Aparte de para que la use yo También pensando en mi niña Porque cuando me ve Haciendo cositas de manualidades O haciendo algún álbum Ella también quiere cortar Me intenta coger las tijeras Al fin Y bueno pues Esta viene muy bien Porque la cuchilla No se sale No se saca Entonces yo sé que ella No va a tener riesgo De cortarse Un segundito Voy a ir a por un papel Y enseguida Voy a ir Bueno pues ya estoy de vuelta He ido a buscar Un papel de todo sucio ¿Vale? Bueno La cortadora se abre Tiene dos alas Una para cada lado ¿Vale? O sea que tiene bastante Porque aquí tiene 36 centímetros En este lado Y en el otro Pues tiene otros tantos 36 O sea que cabe un papel Bastante largo Voy a ponerla de aquí Así Lo dejo por un ladito Sacamos la cuchilla Es lo que digo Esta cuchilla No la puede sacar de aquí Las fiestas Y las otras que tengo Si se sacaban Entonces corría el riesgo De que se cortara Con esta No Yo sé que ella No se va a cortar Y bueno La verdad es que tiene Partes muy graciosas Ponemos por aquí el papel ¿Vale? Y corta genial Corta chupenda ¿Vale? Tiene bastantes formitas Y la verdad es que dije Bueno pues mira Aparte de para usarla yo Pues a ella también Le va a venir bien De tantos centímetros Así que bueno pues Ya la iré usando Y ya os contaré Que tal va Por ahora Las pruebas que he hecho La verdad es que Muy bien Corta estupendamente ¿Qué más cositas? ¿Qué más cositas Tengo por aquí? Vale pues He estado en el bazar Bueno en varios bazares Y he encontrado esto Que sé que es de la marca MP Son pinturas Chalpain ¿Vale? Yo tengo unas pocas Ya me he hecho una pequeña colección ¿Vale? Es decir A mí no me dan nada las marcas ¿Vale? Yo todo lo compro de mi bolsillo Que me cuesta mucho la verdad Y cuando voy a comprarlo Pues me duele Pero La verdad es que luego Cuando las uso Pues me alegro de tenerlas Y bueno pues las enseño ¿Vale? Me cogí estos colores El ciruela pálido Son unos colores súper bonitos El Rosalot Mira este me costó 2,75 Y estos que los compré en otro bazar A 2,20 ¿Vale? Tengo de los dos precios Pero como no tenían todos los colores En el donde los tenían a 2,20 Pues me los encontré en otro sitio A 2,75 Y los coqué Bueno pues el Rosalot Ciruela pálido Azul heráldico Un azul muy bonito El Jade Que sería como un verde mint ¿Vale? Súper bonito también No sé cómo ponerlo Para que lo veáis bien La verdad Con la luz Un violeta suave ¿Vale? Que sería como un rosa más oscurito ¿Qué más? El Vintage Así tostadito Y el Magnolia Sería como un blanco roto Pues yo por lo menos Lo veo como un blanco roto He probado ya algunos Cubren súper bien Me encanta la terminación que dan Y bueno Estoy preparando unas letritas Con un pase Unos marcos para mis niños Cuando las tengan Pues ya grabaré vídeo Y os las enseñaré ¿Qué más? Más cositas Más cositas Así es que se me ha ido de las manos En el Aldi La última vez que fui Tenía unas almohadillitas Con unas tijeras Antihadrantes Las almohadillas No las tengo aquí Pero bueno Las tijeritas sí Y la verdad es que van genial Me costaron Unos de 3 euros Y algo O 4 euros No recuerdo Y genial Porque si recordáis Yo tenía unas tijeras Que las tenía todas Llenas de pegamento Y ya he cortado Cintas de doble cara Con estas tijeras Y perfecto No se les pega Y la verdad es que Es mucho más cómodo A la hora de cortar con ellas Que con las otras Que se me andaban pegando ¿Qué más? Pedido con la Cropa Dye Me pedí también Taki Glue Digo ya que voy a pedir herramientas Y cosas específicas de scrap Pues vamos también con el pegamento Me cogí el bote grande El de 473 mililitros Estoy esperando que me vengan Dale a esperar Unos botecitos chiquitos De estos con la puntita muy fina Y lo echaré ahí Para no tener que andar Con el bote grande Burcándolo cada vez que lo uso Me gusta mucho como pega La verdad es que es fuerte Y va muy bien Genial Estoy muy contenta con esto Pedimos también otra herramienta Bueno, son bien ¿Qué más cositas? Pues mira, aquí tengo una bolsita Con más cositas de bazar Y vamos a ir viéndolas No sé si cortáis el vídeo en dos Para que no se os haga muy pesado Bueno, aquí tenemos Unas flores Estas me costaron un euro Son de MP Vienen... No sé si pone las piezas No, no lo pone No pone las piezas Ni pone el gramaje ¿Ves? Si lo pone por aquí No, no lo pone Pero bueno, vienen unas poquitas No... Ya si lo abro y las miro Pues ya digo, vale Me cogí a esta Y a esta Estas son un poquito más grandes Estas son más chiquitas Y un euro La verdad es que están genial Porque estuve ayer en Teddy Y tenían algo parecido a esto Pero no sé si eran un euro setenta y cinco O algo así Y no venía mucha más cantidad de estas O sea, venía más o menos igual Así es que... Estas ya he usado algunas Estas ya he gastado Así que ya os la enseñaré Donde las he hecho Y... Genial Un euro cada paquetito ¿Qué más? Mira, me he pillado A ver Me he pillado Los pompones Setenta y cinco céntimos Cada bolsita Porque tengo pensado hacer Clips Hacer unas florecitas en los clips Para decorar álbumes Así que me pillé en blanca En rosa Que vienen con la roja Y en azul El paquetito de azul Si os fijáis Vale lo mismo Y como que viene en la mitad De los pompones No viene en tanta cantidad Es de otra marca Estuve buscando A ver si de esta marca Tenían los azules Me gustaría Que fuera un azul Un poquito más claro Más tirando a bebé Pero como no lo había Pues fue lo que cogí Porque la verdad Es que a los bazares que voy Siempre miro Y no los encuentro No los he encontrado Así que pues me pillé estos Y la verdad Es que se nota Al mismo precio Podían echar unas poquitas más Bueno Ya está hecho por ahí ¿Qué más? El otro bazar Encontré Que tenían Esquineras Las esquineras Ando como loca Siempre buscándolas Buscándolas por AliExpress Y aquí las vi a 75 céntimos Y en cada paquete Vienen 20 piezas Esta misma La tenían en oro Esta es de 15 milímetros Y soporta cartones Hasta 4 milímetros O sea el cartón O ya todo es El lomito ¿Vale? Hasta 4 milímetros Que no sé si las voy a poner acá A ver Ahí está Ahí está Ahí está ¿Vale? También había eso En oro Pues me pillé esta Me pillé estas en lisa Lo mismo por detrás Ahí Esta tiene 20 milímetros Y luego 4 Ahí Esa, esa Y luego si me cogí esta Si me la cogí en oro La lisa ¿Vale? Pues esquineras ahí Para reforzar Las esquinas de los álbumes Encuadernadores Me pillé estos También los había planitos Con forma de flor Y ya los cogeré más adelante Ahora mismo Esto Porque quiero decorarlos Y a ver qué sale Me cogí también Estos mosquetones chiquitos Porque he visto Algunos álbumes Que se cierran Que usan estos Así para cerrarlos Y quiero probar A ver qué tal A ver si yo soy capaz Para hacer algo así Vale Que hice por ahí Uy Este ya lo he abierto Bueno pues los clips Para hacer Los clips decorados Con los pompones Quería cogerlos de color Pero realmente Luego miraba los colores Que venían Y no me gustaban Y decía Bueno me voy a coger Estos de colores Y es lo mejor Voy a tener Un verde florecente Y no sé con qué Lo voy a poner Pues mira Me los cojo todos En plata Y ya veremos A ver cómo los decoro Igual intento pintarlos Con la pintura chalpein A ver qué sale O por ahí la pintura ¿Qué más? Vale O lo de esto Por el tema De la cierre de los álbumes No sé si me servirá Para algo Y que bueno Voy a probar Igual esto lo puedo poner En el lomo De alguna tapa Cerrarlo Pillarlo con una cadenita Compré también cadena Y ponerle un mosquetoncillo ¿Verdad? No sé Ya veré A ver si sirve para algo O al final He tirado dinero Bueno Y ahora vamos con pegatina Pegatina Y yo creo que con esto Ya termino el vídeo de hoy Que ya está bien Bueno aquí unos elefantitos Ya he gastado dos Pero quería enseñaroslo Porque son muy bonitos Son de Lesbou Me costaron un euro 20 Esto ya lleva tiempo Que son compras acumuladas Y bueno Pues ya He gastado Estas florecitas Anda mía Si tengo un pelo ahí Tengo un pelo de chico Bueno pues estas florecitas Son muy bonitas Ya he gastado algunas Creo que he cogido Un par de ellas Por aquí 89 céntimos Y la verdad es que me gustaron mucho ¿Qué más? A ver Aquí Las estrellitas estas de Fon Sonrientes 75 céntimos Vienen dos láminas Son muy bonitas Aquí ¿Qué he visto también? Pues al lado de las estrellitas Teníamos Abecedarios Yo no soy mucho de comprar Abecedarios Porque luego al final Siempre acabo cortándolos Con la Sisi O no sé O sacándolas en el ordenador Pero es verdad que he visto vídeos Que hay gente que lo usa Y que le quedan tan bien Que iría uno Pues Vamos a probar 75 céntimos cada paquetito Tienen dos láminas También Y se repiten Bueno Y que se repiten Bastante las letras Que hay una G Aquí se han colado Aquí no tendría más L Y han metido una G Bueno Eso por ahí Esto Un segundito Ya pues ya estoy de vuelta Era el mecánico del ascensor Bueno Con lo que estaba Con esta Chipoar 89 céntimos Muy bonita Me encantan Son súper chuli Y luego aquí Pues están sueltos Porque la verdad Que estos también Los adhesivos están malos Pero vamos que me da igual Porque yo ya lo he pegado Y estos son los que me quedan De haber hecho el álbum Para Inés Los que usé para dentro del álbum Que dije Bueno Pues los tenía aquí Y yo ya los enseñé También los que quedan Y bueno Pone play Hello So much fun Why hello there Today En fin Aquí unas cuantas cositas Florecitas Son muy bonitas 89 céntimos Me daba igual que no pegaran Porque por ese precio Con todos los que traían Pues yo ya los pego yo Porque para eso tengo muchos pegamentos Y muchos adhesivos Bueno Y hasta aquí El vídeo este De compritas de bazar Espero que no Se haya hecho excesivamente Y nada Espero que os hayan gustado Todas las cositas Pronto veréis Trabajos hechos Con estos materiales Y bueno Ya está Si os ha gustado el vídeo Suscribiros a mi canal Ahora si aún no lo estáis Dedito arriba Y si llegamos a los 100 suscriptores Que me falta Muy muy poquito Va a haber sorteo en breve Así que bueno Besitos para todos Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego